En una Europa culta, en una Europa refinada, entre países que todos profesaban la misma creencia, eran todos cristianos, y que dentro de ese escenario es capaz de producirse algo tan inconcebible como fue el holocausto. Y esto es realmente importante tener presente, porque Gandhiji ya nos advertía respecto que el simple conocimiento, la erudición, la intelectualización, el refinamiento cognitivo de conocimiento, no es suficiente para sustentar una vida comprometida con el orden cósmico, con el orden que hay dentro del universo. Son realmente la expresión de una sensibilidad con referencia al valor de la vida. Y la vida no está apenas en nosotros humanos. La vida, no es cierto, está en las otras dimensiones y expresiones con que se manifiesta y permite la renovación constante de este misterio que es la existencia. Tenía una sensibilidad tan, tan grande sobre la necesidad de implementar políticas públicas que pudiesen tener la voz de Gandhi como un camino seguro para avanzar en procesos de convivencia social, que cuando yo les llevé este programa de hacer un seminario, una serie de seminarios sobre no violencia para la Academia de la Policia Militar, que está sediada, que está en el campo de la Universidad de San Pablo. Dentro del propio campus de la Universidad tenemos la Academia de la Policia Militar. Y él quedó muy entusiasta con la idea y él me propuso, Lía, ¿por qué no hacemos un concurso de redacción entre los policiales? Bueno, ahí comenzamos realmente a crear un grandísimo programa que llegó a alcanzar de manera directa, participando. Actualmente está todavía, ya tiene, es un programa que tiene más de 15 años consecutivos. Conjuntamente realizamos la Palas Atenas con lo que se llama Fundación Casa. Fundación Casa es una institución legal donde van jóvenes que cometieron algún tipo de crimen, algún tipo de desobediencia legal, algún tipo de ofensa social y son privados de liberdade cumpliendo lo que se llaman medidas socioeducativas. Ese programa, llamado Proyecto Gandhi, todo el ideario gandiano, tiene puntos muy comunes. A pesar, no es cierto, de uno estar dedicado o ter nacido en un escenario legal de justicia, hoy eso está ampliado y hoy no es cierto, transita por temas mucho más evidentes de las necesidades de las sociedades contemporáneas. No le fue otorgado el premio Nobel de la Paz a Gandhi, lo que sin sombra de duda fue una injusticia. Poder hacer llegar esto de manera, por favor, ni pretenciosa ni ofensiva. No queríamos y no fue de manera ni una la intención señalar con el dedo un error cometido en el pasado. Pero sí poder dejar un señal claro de que la no violencia no es más un movimiento. La no violencia es una vocación de lo humano.